Y habló de las estructuras, de las riquezas, no me acuerdo exactamente de esa palabra, pero se habló de ese concepto. Y yo quería destacar, y eso fue una de las cosas que cuando llegué a hacer unas anitos a la Argentina, me impactó muchísimo el hecho que un hijo pudiese tener el mismo nombre del padre, porque en Italia está absolutamente prohibido. Y después me enteré por qué eso está permitido y se hace, especialmente en las familias tradicionales, porque es una forma de poder conservar mejor la riqueza, de hacer malío, bueno, José Martínez de Oquina es el hijo, nieto, el bisnieto, no sé, cualquiera. Es lo mismo, todo se llama José, y entonces así se esconde mucho mejor y se protege mucho mejor el patrimonio, la propiedad. Y ese es el punto, el impacto siempre fuerte que tuve, la fuerte concepción de la propiedad que en Europa no existe, decididamente. Algún punto bueno lo encuentro en Europa porque en general se lo estoy encontrando todo malo, pero bueno. El otro que quería tratar, algo que se debatió en estas últimas reuniones de carta, que hubo pedido de presentación, que nos presentáramos, particularmente hubo una chica, una señora, pero son todas chicas acá, las presentes, que no sé el nombre, que pidió la presentación y pidió cargo, título, etcétera, etcétera. Y después hubo un debate, pero no muy claro, se le echa solo de alguna forma a la otra la idea de presentarse. Ahora bien, quiero reflexionar un poco sobre eso, porque a mí no me parece bien empezar a preguntarle al nombre a Adriana, sé que Adriana habló muy bien al comienzo, pero en cuanto pregunté a los compañeros cómo se llama esa mujer, nadie sabía. Estaba hablando, bueno, por lo menos a ver que se llama Adriana. Y después me estoy preguntando, yo me llamo Gracia, pero le paso para presentarme. Después me quedé pensando que otra cosa tiene que tener la presentación, ¿por qué? Porque los títulos tampoco sirven. El otro día Gené se presentó simplemente como médico, pero después alguien comentó, son los médicos de ahora, entonces presentarse como médico tampoco tiene mucho interés. Y yo siento lo mismo, cuando digo soy, ya estoy cambiando, no digo más mi título universitario, soy tal cosa, tengo un título universitario en tal cosa, porque ya no quiere decir nada el título que tengo. Entonces, y tampoco acá en carta abierta tiene sentido saber qué somos. ¿Cómo explicamos que es Horacio? Exdirector de la Biblioteca Nacional, qué sé yo, intelectual, no sé, no tengo idea, pero de Guillermo, Pelusa. ¿Y cómo me presento yo? Bueno, yo siempre aparezco citando cosas tanas, pero bueno, esas son cuando uno se va conociendo. Pero pido que por lo menos me parece que el nombre tendríamos que decirlo. Yo necesito un nombre, necesito saber que la chica que habló se llama Adriana. Esto es el punto, uno de los puntos. Compañera, compañera. Compañera, Adriana. No, pero compañera no alcanza, pero después tiene un nombre. Compañera Adriana, compañero Horacio, compañero de Guillermo, compañero de Pelusa, que hablaba con todo. Y el punto que quería tratar, y también me puse recorte de página 12 de ayer, sobre Washington, Uranga, pensaba tratar este tema, pero después, como siempre, las cosas se complejizan en cartabieta. Eso es bueno. Eso no, Marcio, está bien. Perdón. Ay, es gravísimo. Mi neta, en atender la mineta, es más grave que atender que a otra persona. Perdón. Lo que se llama Los invisibles de ayer y de hoy. O sea, da un concepto que me parecía interesante, pero eso me lo recorté. Que cita al comienzo, supongo que Adriana lo habrá leído, pero cita al comienzo, dice, no solo en la Argentina, no solo en América Latina, el sistema está ciego. ¿Qué son las personas de carne y hueso? Para los economistas más notorios, números. Para los banqueros más poderosos, deudores. Para los tecnócratas más eficientes, molestias. Y para los políticos más exitosos, votos. Galeano, 2001. Y eso creo, pero esta reflexión, esto que estoy leyendo, porque es un tema que me gustó mucho, el concepto de Washington-Uranda, que dice, ya esto pasó, lo que nos está pasando a nosotros, pasó varias veces el modelo neoliberal, se repite, etcétera, etcétera. Pero hay una visibilidad de la situación, o sea, visibilidad de lo que ocurre, y concreto conocimiento, razonable conocimiento del pueblo, de lo que ocurre, que es lo que hay que trabajar más. Él dice, aprendieron, todo el mundo aprendió, en la escuela de la calle, a construir su visibilidad. Eso es un concepto que me parece muy importante, pero visibilidad quiere decir que estamos todos abiertos, que podemos trabajar en conjunto. Y eso es lo que tenemos que entender. Y a mí me parece, pero quería hacer algunos comentarios, a lo mejor un poco molestos, sobre Carta Abierta, porque nosotros estamos en esa onda, digamos, de querer hablar del pueblo, buscamos la democracia, hablamos de democracia, pero seguimos siendo inexorablemente clase media, social, acomodada. O sea, ciertos problemas no los tenemos, y muchos de nosotros tenemos problemas de entender al pueblo. Somos pueblo, pero no, creo que tenemos que trabajar más para poder conversar y debatir y compartir con otra, con otra parte de la sociedad, que es más baja. No sé qué término usar, pero es eso. Y ahí, porque eso es fundamental para construir esta bendita democracia, para construir la cultura política que estamos buscando. Y creo que eso lo tenemos que trabajar muchísimo en Carta y democratizarnos nosotros mismos. Respecto a lo que planteaba Ricardo, uno de los problemas sobre la disconformidad que estaba diciendo sobre la no presentación nuestra en la no presentación en la asamblea cuando hablamos de Cichem, yo me llamo Gracia, vos te llamas. El presentador se llama Lido, hay algunos de los nuevos que no lo saben, pero creo que es bueno ir conociendo. Eso me parece, me parece perfecto. Pero, ¿qué estaba diciendo? Me perdí. No. Había otro punto que se está planteando muchos compañeros que ya somos poco y muchos compañeros de los que no vienen que no están conformes con Carta Abierta. Hay disconformidad porque ya Carta Abierta perdió, ya no vienen más, ya aparentemente algunos dicen ya no interesa más pertenecer a Carta Abierta por motivos, qué sé yo. Hay muchas quejas, supongo que todo el mundo lo sabe. Pero es muy difícil contestar esa queja. Algunas eran ciertas y yo creo que hoy contestó bastante, no contestó porque no, no era una pregunta pero contestó a mi inquietud Ricardo Porte cuando dijo todo el cambio que hay que hacer dentro de la Carta y de pensarlo nada más. Yo quería contar a estos fines, me pareció interesante, una pequeña anécdota personal. Ayer me quedé retenida cuatro, tres horas más o menos en la comisaría 35 de Belgrano. Te agarraron por fin. Me agarraron, así me dijeron mis hijas, ¿viste? Me agarraron porque resulta que estaba manejando, paré en un semáforo y una moto me agarró atrás, se lastimó al tipo y bueno, tuvimos que ir a... Estoy sin auto como diez días más, ya me dequisaron en auto y todo, pero ese problema parte. y entonces tengo tres horas en la comisaría, ¿qué hago? Tenía material de lectura pero la cabeza no daba como para leer cosas intelectuales, complicadas, charlé todo el tiempo con los dos, lo que hacían. Y fue de una riqueza impresionante. Y lo que más, el pequeño detalle que quería contar, como yo te como, mi hija es, no podía desaprovechar el hecho que mi hija es fiscal en lo penal. Entonces, ¿qué hago? Estoy en la comisaría, llamo a mi hija, obvio. A ver, ¿qué pasa? Bueno, no me diga que no hacen lo mismo ustedes, que está mal usar a los hijos en estas cosas. Llamo a mi hija, hablo con esa, me explica varias cosas que yo desconozco y después el policía quiere hablar con ella. Y bueno, cortamos, todo bien, el policía después me dice, ¿cuántas cosas me dijo su hija? Pero claro, su hija sabe un montón de cosas. Por supuesto que sabe un montón. Pero usted también sabe un montón. Hay muchas cosas que mi hija no sabe, pues la sabe usted. O sea, quiero decir, no podemos dar lo que queramos todos, por suerte. Bueno, y quiero decir, a partir de ese momento me conquisté toda la comisaría interna y charlamos tres horas y el tipo estaba muy contento, se sentía bien, después empezó a decir toda la cosa que efectivamente saben hacer. Y también un policía no es fácil para nosotros adentro de una comisaría tratar de hablar y de conversar, porque no hablé seguramente ni de Macri ni de Cristina, pero hay ciertas cosas, empezaron a explicar toda la lógica de lo que pasa y cómo se puede modificar y cómo se puede modificar todo junto. o sea, creo, entiendo que hay que ir construyendo esta capacidad de ver uno que cada uno sabe algo, se sigue, pero, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué son la madre de la posada? Todos sabemos algo diferente, pero sentir que lo sabemos, que también un pobre policía frente a una fiscal puede tener algo de autoridad, autoridad no, en el mal sentido, algo de conocimiento. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar porque nuestro desafío ahora es hacer una, tener una cultura más, una cultura más profunda y seguir esa resistencia invisible que dijo Horacio, porque acá Washington Uranga empezó diciendo en el artículo de ayer que me gustó porque aprendió, todo el mundo aprendió en la escuela de la calle construir su visibilidad. Horacio habló de la resistencia invisible que tenemos, pero creo que hay que juntar esos dos conceptos, la resistencia invisible con la necesidad de ser visible también, lograr la visibilización de la resistencia, de la resistencia y de la que no hay que cambiar la cosa. Bueno, terminé con la pregunta.